Si no avanzamos en copa de TD del Cali afuera Garcés y los acercamientos con el Deportio Cali Deportio Cali femenino a un paso de la final Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la primera noticia Si Deportio Cali, si no avanza en copa, se quedará sin DT De no avanzar desde la fase, el uruguayo hará de ser DT del Deportio Cali El presidente del Deportio Cali no es el mejor Apenas nueve unidades cumplidas ya a la séptima fecha del IVA Es sinónimo de alerta en las toldas de Vallecaucana Que no han logrado encontrar no solidez en la parte defensiva Y eso está pasando factura Las diez anotaciones en contra Siendo la tercera valla más vencida del campeonato Cuenta de su mal andar Por esto el partido en que el conjunto Arti Blanco Confronta mañana en la noche Cuando se mide en condición de visitante independiente Medio un pole a vuelta los octavos de final de la Copa del Play Es fundamental Y es que la cosa es simple De no avanzar A la siguiente fase de Gustavo Varias dejará de dirigir El equipo Cabe aclarar Que la ida en el estado de Promaseca No se sacaron diferencias Fue un 2-2 final del encuentro El equipo de Varias aspira a salir ganar de la cancha El Atanasio Girardot Teniendo en cuenta que tiene un poder ofensivo importante Aún estando Algo lejos de los equipos más efectivos del campeonato Si el Portugalino avanza Se podrá materializar Lo que dijo algunos días El presidente Marcos creció Esto es fútbol y ese resultado La medida en que se den resultados Se avalará una gestión Si no se dará la situación Se hace insostenible Pues bueno gente Ya fueron con los días de Alfredo Varias De no pasar con el Deportivo Cali De mañana En la Copa del Play Podemos decir Adiós Alfredo Varias Gracias por todo lo que hiciste Y habría que tener uno técnico Si se da Pues avanza el Cali Como sea Pero avanza Sean penaltis Alfredo Varias respira por unos días Y dice Sigue en el equipo Sigue en el voluntario Chao Y pues mucha gente Ya pide que Varias Porque no se va Porque es que si los resultados le dan Se puede quedar Si no pues Ni modo Pero lo bueno es que Varias Va a decir No pues yo solo cobro Hasta el día que trabaje Al día siguiente ya no cobraré Así que pues Como dice Marcos Caicedo Esto es fútbol Y es de resultados Ya veremos mañana Horas finales para Alflares Seguirá en el Cali Seguirá del Cali Lo veremos después del partido Independiente Medellín Cali Por la vuelta A los resultados De final de la Copa Per Play Y los acercamientos Con el Deportivo Cali El delantero Figura el fútbol personal Colmenó este semestre Conoció que tiene una buena relación Con los directivos Del cuadro Vallecaucano Un Garcés Ha sido uno de los Actores destacados Del buen momento Porque pasa la licencia petrolera Luego del primer semestre Para el Olvio En el que terminaron Último lugar El delantero Ya tiene cuatro tantos En esa liga Y se encuentra Peleando de mano a mano Con Jefferson Duke Y Brian Fernández En la tabla En la tabla de goleadores La Cés confesó Que antes de llegar A la alianza De su salida Del DIN Su representante Pasó Mi nombre El Deportivo Cali Para que se diera Esta posibilidad Pero no se pudo dar Y terminó llegando Al cuadro petrolero Donde hoy es una de las figuras Durante la entrevista En el Supercombo Resini Uno de los periodistas Afirmó Que habría rumor Sobre su supuesto Coqueteo Con los directivos Del cuadro sucarero En el partido pasado Del 28 de agosto Tengo buena relación Con los directivos Del Cali Desde que llegué A la división En menores Ellos me arroparon De la mejor manera Y tengo una linda Amistad con ellos Con ese nivel Que está mostrando En alianza No descartan Que al final Le cumple el deseo De vestir la camiseta Del primer equipo En el conjunto Verdi Lango Pero por ahora Tendrá que esperar Hasta diciembre Cuando vuelva a abrirse El mercado Pues bueno gente Que tal esa bombita Que tiraron Que tal la bombita De Brian Garcés Que tiene buena relación Con el directivo Del Deportivo Cali Ya fue canterano Y pues ya lleva Cuatro goles Con alianza Petro Eres uno de los goleadores Del torneo Que tal Tu lo dirías Bien para reemplazar Algún delantero Después de diciembre Porque se dicen Los rumores Que sale Aaron Michael Todo Pues los delanteros Se van a mover Pues unos salen Otros tengan Pero te gustaría Ver a Brian Byron Del Garcés En el Deportivo Cali La próxima temporada Déjamelo en los comentarios Y lo leeré Y además Te responderé Bueno gente Empezamos con otra bombita Dice así Cali venció 1-2 A Equida Y a Caricia La final de la liga femenina María Morales Y Laura Orozco Anotaron los tantos De la victoria Verdi Blanca Deportivo Cali Le ganó 2-1 A Equida En Sembier Con el tagio de techo En el partido De la semifinal De la liga femenina 2021 Mantó su invito Y puso un pie En la definición Por el título El conjunto asegurador Salió después A buscar el arco De Sandra Sepúlveda Con mucha dinámica Y controlando A las jugadoras Que marcan diferencia En el rival Ayudado también Por el efecto De la altura Pero en el segundo tiempo Mover a Manuel Pavi Al lugar por la izquierda En la entrada De Laura Orozco Le dieron el equipo De Gecaucano Revolsivo Que evitaba en ataque Para hacerse dueño Del balón Darle vuelta al marcador Al minuto 3 Una llegada Ximena Llega Yerena Pasó cerca Al palo Pórtico De Redblanco En el minuto 16 Se puso en taja La equidad En un gran acción De Vanessa Franco Y Paula Sánchez Hizo la diagonal Para vencer Y dar el 1 por 0 En cambio El técnico Johan Albertotti Se ingresó al minuto 24 De Laura Orozco Por Paula Medina Y a partir de ese momento Se vio una mejoría En el ataque a su carero En la equidad Entró Estefanía Arroyo Por Ximena Llega A las 25 Kelly Caició Comprobó un potente Remate el balón Y quedaron de las manos De Priscila Tapia Aunque no tuvieron Las notables actuaciones De otras jornadas Manuel Pavi Cambió de izquierda Para pasar a la derecha En el segundo tiempo Y por Ximena Se dio un festín Original a los goles Del azucarero Kelly llegó por derecha Con un centro medio El linda Caicero Pero el cabezazo Fue detenido Por las tapias A los 32 Un minuto después De un centro linda El balón tocó Larco Tapia Pegó María Fernanda Linares Y María Morales Cabeció el rebote Concretando el 1 por 1 Un poco tarde Germán Morales Incluyó a Karina Castellanos Paula Sánchez Y a Daniela Valencia Por Vanessa Franco Ambas a los 35 minutos Cuando el Cali Iba teniendo Una gran reacción A los 38 María Morales Metió un balón Por la derecha A Pafi Ganó en la última línea Nodontando el centro Y logró los gocabesios Sin problemas Para tener 2 por 1 Para asegurar el resultado La venezolana Astrid Quillena Reemplazó a Ingrid Guerra A los 42 Cali logró una victoria importante Y este sábado A las 10 a.m. En Palma Seca Con solo empatarse Estaría clasificando En la final Por primera vez Partido de Pacián Pues bueno gente ¿Cómo les parece Esa noticia De Deportivo Cali femenino Que está a un pasito Chiquito A un pasito Está a un partido De llegar a la final Y puede llegar Invicto al final Y por qué no Ganar el título Invicto Pues hay rivales duros Como Nacional Pues Cali jugó Que sabe cómo ganarle Sabe cómo jugarle Pero Santa Fe Es el equipo El último campeón Es el equipo Abate En esta liga femenina Entonces pues Mucha suerte A las mujeres Del Deportivo Cali Y ojalá pues Si avanzan Avancen Invictos Para que digan Bueno final Cali 12 partidos Invictos Porque hasta ahora Lleva 11 invictos Así que por qué no Terminar el campeonato Con todos los partidos Invictos 14 de 14 Y salir campeón Y no entrar por primera vez La estrella Y así le da un plus Para que los hombres Puedan llegar Y también ganar Otro título Así por qué no Como le sucedió En hace algunos años A la América Que las mujeres Ganaron título Y los hombres Pum Siguieron la cuarta Y ganaron también título Entonces pues Bueno gente Hemos llegado a las finales De la noticia No olvides de como siempre Like, comentar, suscripción Seguir en tus redes sociales Acá abajo en la parte Abajo en la descripción Te lo dejo No olvides de como siempre A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando esté subiendo Un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos En una próxima ocasión Adiós